Bueno, otro pique nuevamente, la amarilla, parece que el atardecer se activó el pique, fuerte, ahí está, para que se destrabe el plomo del fondo. Mucha actividad ahora, a última hora, así que parece que tenemos otro pez de reymá acá en Chascomús, ruta 2, kilómetro 115. Recuerden, la mejor mojarra de la ruta 2 en el Catu, nos está dando muy buen resultado. Acá en este día hermoso, vamos a ver qué traemos, a ver, viene, ¿no? Vamos a otro peje. Esta vez pico la primera, la que estaba más arriba, la abrazolada más arriba. Abrazolada larga de 40 centímetros. Lindo peje ese, ya de medida y pasándolo tranquilamente. Vamos, Chascomús. Mirá que pescadito, ¿eh? Grande. Sigue los éxitos. Mirá vos, ¿eh? Buen pescado. ¿Vamos con la fotito? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!